¡Aplausos! Si veis en los ponentes, John está ahí y aparece el enlace directamente con la página web de la asociación y luego también con la charla de TED, que es muy interesante. Pues vamos a presentar al segundo ponente, que yo creo que también es conocido por todos, que es Gerard Pasola, que es biólogo, especialista, pero más que biólogo, yo creo que ya le conocemos todos por su especialidad en arboricultura. Es consultor en múltiples temas, sobre todo yo creo que en poda, aunque también en gestión y en desarrollo de planes en espacios concretos. Y para nosotros también ha sido un gran placer contar con él para este ciclo de seminarios y además, como comentaba antes, por la visita de John desde Londres, pues Gerard viene también de Barcelona, con la mala suerte de que hemos tenido problemas en la presentación y aún así, pues ha estado hasta ultimísima hora, si la presentación decía John era fresh justo, pues la de Gerard es todavía más fresh, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho a ultimísima hora para dejarlo todo preparado. Así que, por muchos motivos, muchísimas gracias por decir que sí a esta invitación y por tu participación. Así que nada, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un gusto. Estaba tan ilusionado que hace una semana tenía la presentación hecha, pero esta mañana a las 12 cuando iba a repasarla en el tren había desaparecido y se habían corrompido todos los archivos, así que he tenido que rehacerla, así que no sé cómo va a ir, la idea está ahí, pero quizá el orden, lo que tenía yo pensado, pues no va a ser tan eficiente como tal. Bueno, igualmente me hacía mucha ilusión estar. Tenía una pequeña introducción de beneficios, que es lo que no me interesa tanto dar, porque John ha hablado bastante de ello, es lo que no me se me ha estropeado, o sea que eso lo tengo perfecto, lo que quería dar es lo que se me ha estropeado, pero intentaré pasarlo rápido para hablar un poco de que toda esta propuesta que hace la Urban Forestry solo funciona a través de un sistema de arboricultura o de un sistema de arbolado urbano, que es el árbol en porte natural, y esto nos va a obligar a un esfuerzo extra de renovación cultural, renovación personal, profesional y renovación física de arbolado en calle, y eso es un hecho que quizá no estamos todavía en España suficientemente preparados para hacerlo, entonces son algunas ideas que pueden ayudar a ir en ese sentido. Bueno, esto ya lo hemos visto, el arbolado urbano ya no es un elemento ornamental que tenemos, esto son cómo varía las expectativas de vida en función de la cantidad de árboles que tengo, los precios de las viviendas, los proyectos urbanísticos incluyen cuánta cobertura genero, es decir, cuánto beneficio genero, eso es así, o sea, llevan esa huella, y hay gente que tiene, pues los proyectos urbanísticos ambiciosos son verdes, o muy verdes, ¿vale? Sí, es así, o sea, y el elemento no es un tema ornamental, es un tema de beneficio para la gente, estos son proyectos que están ahora liderando o siendo, pues, y todos estos proyectos parten de, bueno, hay gente que parece que tiene un plan, no es lo mismo, todos estos proyectos se articulan en este árbol beneficio, ¿no? Y, ya digo, hay muchas herramientas que ayudan, facilitan que la gente entienda, valore, comprenda todo el aspecto del árbol beneficio. Esto es una otra iniciativa, ¿no? Pues, aparte de poner el árbol, digo, este árbol hace que la calle sea más silenciosa, etcétera, ¿no? Eso se traduce en capacidad, en inversión económica, ¿no? O sea, si yo entiendo todo el beneficio que recibo, por tanto, puedo aumentar los costes de inversión, ¿no? Esto es una propuesta para cuánto costaría el estudio, la preparación para plantar 300 árboles en calle. Es decir, si yo tengo que plantar 300 árboles en calle, pues, mi dedicación, pues, irá, pues, entre horas de dedicación, preparar las compras, las reuniones, las citas, etcétera, 25.000 dólares, ¿sí? Más o menos lo que nos gastamos aquí en preparar una plantación de 300 árboles. Quizá los costes de un americano son un poco mayores, ¿no? Pero, o sea, ellos saben cuánto beneficio van a dar estos 300 árboles en los próximos 70 años, 100 años, así que la inversión de 25.000 es una inversión proporcional, ¿sí? Bueno, también es verdad que si tú dedicas mucho tiempo en hacer las cosas bien hechas, pues, luego tienes repercusiones como esta, ¿no? Plantación en 2010, 2013 es un bosque cerrado. Cuántas plantaciones nuestras funcionan de esta manera, ¿no? Ahora recordad las últimas plantaciones que habéis hecho en calle, como qué calidad de la planta, qué calidad del suelo, o sea, esto es una inversión. Lo otro es, quizá sea un poco, pues, tirar el dinero, ¿no? O hacer cosas, ¿eh? Por tener árboles, digamos, como le diría, una historia de árboles en la calle, los tenemos, seguiremos teniendo árboles en la calle, ¿no? Pero queremos árboles de verdad o queremos... Entonces, quizá la inversión o el planteamiento tiene que ir, no digo aquí, pero tiene que ir un poco por aquí, ¿no? Bueno, si sé esto, pues, ¿cómo planto? Pues tengo aquí cinco tíos cuidando el árbol, la calidad de la planta, suelo... Bueno, ¿por qué? Porque esto va a estar 100 años dando beneficios, ¿no? Y eso son... Se pueden medir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quizá las características del árbol-beneficio se puedan basar en estas características. Habría más, pero un poco para resumir, ¿no? El beneficio se basa en la cobertura, o sea, no es el tronco, no es la rama, no es la leña que tenga, es la cobertura que el árbol fabrica, que eso implica, pues, más número de hojas, etcétera, ¿no? Tiene que ser sostenible, así que la gestión de esa cobertura tiene que ser barata, poca dedicación por unidad, porque si no, en fin, no podremos aumentar la carga del beneficio, ¿no? Si el coste aumenta de manera alta, ¿no? Tiene que ser longeva, o sea, esa inversión que hacemos nos tiene que durar mucho tiempo. Tiene que generar un paisaje, que es un tema quizá más subjetivo, pero quizá más tiene que ser seguro, ¿no? O sea, pues, son unas características que queremos que el árbol cumpla para que, tal, entonces iremos a buscar siempre, hombre, el máximo de cobertura por el mínimo de unidades, ¿no? Hay muchas quejas vecinales que querrían que cuando cortamos un árbol os digan, pues, por cada anillo de árbol plante usted otro, ¿no? No, pues, el planteamiento moderno del árbol es, cuantos menos árboles en la calle, mejor, combinado con la máxima cobertura. O sea, sí, no, si consigo tener árboles así, pues, hombre, que con cinco árboles cubro, pues, tres mil metros cuadrados, poño, pues, mejor, ¿no? Tengo más dinero por árbol, menos interferencias en calle, es decir, vale. Bueno, coberturas máximas, ¿no? Esto es Singapur, si queréis ver ejemplos de cómo una ciudad puede ser árbolada hasta límites insospechados, pues, os aconsejo que veáis esto, ¿no? Que sea sostenible, que las labores de mantenimiento que tenga ahí sean pequeñas, ¿no? Cuantas menos, mejor, ¿no? Eso también, cuanto más sabiduría tengo, pues, en la organización, en el diseño, en la plantación, etc., pues, será más sostenible, ¿no? Estamos yendo hacia la sostenibilidad, también, no solo a través de la poda, ¿no? O sea, cuántos proyectos hay de dejar crecer la hierba en los alcorques, porque esto también incrementa la biodiversidad y, por lo tanto, tengo menos plagas, por lo tanto, tengo menos productos químicos, por lo tanto, menos coste de mantenimiento. Así que, esto es un proyecto urbano de mejora de la biodiversidad, ¿no? O sea, para muchos vecinos esto es una mierda, ¿eh? Esto está dejado, la interventura tiene un duro, lo que pasa, ¿no? Pero esto realmente es un proyecto de mejora de la biodiversidad, etc. Bueno, longevidad, ¿no? Si yo hago bien las cosas, ese elemento que yo implanto en la ciudad me tiene que durar cuanto más mejor, ¿no? Estamos en la vida de mueble Ikea, ¿no? Compro, destruyo, y compro de nuevo, destruyo, compro de nuevo. Bueno, podemos optar por eso, ¿eh? Árbol, poda, domada, 25 años, otro, 20 años, otro, o vamos a construir una ciudad que los elementos de la ciudad tengan una durabilidad, ¿no? Bueno, yo creo que estos árboles son pensados para durar, ¿eh? No es un proyecto de 20 años, 15 años, etc. Hay un tema muy importante y es que todos los beneficios se incrementan con la madurez del árbol, así que nos interesa no solo la longevidad porque nos interesa la longevidad, sino porque la parte final de la vida del árbol es cuanto más beneficios genera. Por lo tanto, hay un valor doble por la longevidad, por el tema del beneficio, ¿no? La mayoría de ciudades que tienen proyectos de gran fuerza corriendo, pues el tema del árbol maduro es un elemento, como ha dicho John, no solo se trata de plantar árboles bien e incrementar la cobertura, sino de conservar lo que tenemos bueno, porque esos son los elementos cruciales en la gestión que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, paisajes, es un tema subjetivo, a lo mejor la gente no le puede encuestar los árboles, ¿no? A Marín yo creo que sí, pero una de las repercusiones importantes en la gente, pues esa sensación de comodidad que generan estos entornos, ¿no? Esta precisamente es de Londres, muy interesante. A mí me interesan mucho también los micropaisajes, ¿no? Esos esfuerzos pequeños en rincones pequeños, donde a lo mejor el aporte bioambiental no es muy grande, ¿no? O la retirada de partículas o el ozón, en fin, pero generan un cambio muy pequeño en una ciudad, un entorno muy pequeño donde la repercusión en la gente puede ser muy grande, ¿no? Bueno, seguridad, todas esas estructuras, pues tienen que ser así, pues no podemos incrementar el riesgo asociado a este elemento paisajístico, etcétera, ¿no? Tiene que ser elementos seguros, ¿no? Bueno, la respuesta a esto es el árbol en porte natural, o sea, la única manera de que tengamos coberturas, longevidad, sostenibilidad, paisaje y seguridad es trabajar con este elemento, ¿no? Y ahí vamos a tocar cuatro aspectos de... Esto se ve que no hay... Yo no he visto ningún proyecto de Grand Forestry donde contemple árboles podados, ninguno es ninguno. O sea, cualquier proyecto de simulación, propuesta a nivel europeo, americano, asiático de arborización en la ciudad, incluye árboles podados, ninguno. Ninguno es ninguno. Después se vi de ejemplo y decimos, oye, si nosotros queremos organizar, a lo mejor podemos copiar lo que está haciendo la gente fuera, ¿no? Y de hecho la mayoría de proyectos que están corriendo y se han realizado parten siempre de árbol en porte natural, ¿no? Los proyectos que se hacen para que los vecinos puedan elegir cuál me gusta más, solo incluye pues árboles en porte natural, ¿no? Esto es la National Arbor Day Foundation que reparte panfletos para que las escuelas hagan el día del árbol. No hay ningún árbol podado, ¿sí? Vale, así que los proyectos de urbanización van en este sentido, de generar árboles con un coste tal. Y así van ser, ¿no? Vale, esta es la propuesta, es cambio rotundo de modelo. ¿Qué pasa? Que en todo, diría 100%, lo mejor el 90% de otros podadores en calle hoy en día no saben lo que es un árbol en porte natural. No tienen ni idea. Ni idea es ni idea, ¿eh? Incluso a veces aquellos que tienen formación y hacen podas pseudo naturales no saben lo que es un árbol en porte natural. Es así. O hay un desconocimiento importante, ¿no? Natural significa un cierto nivel de abandono, ¿eh? Es así, o sea. Natural implica entender que la naturaleza hace bien su trabajo. Hace bien su trabajo. Y lo que hay que aplicar es ciertas restricciones, pero ciertas restricciones significa solo en el ámbito donde es necesario esa restricción. Espero poder explicarlo. O sea, donde no hay, digamos, necesidades de restricción, no se afecta, ¿vale? Eso son, ¿cómo será la ciudad en Madrid? Entonces, 20 años, 15, 40, depende del ritmo que sí, ¿eh? Y de la sabiduría, de la cultura, de la renovación que hablamos, ¿no? Hay muchas calles de Monaveña que son así, ya. O sea, hay ciudades que están en esa dirección, ¿vale? Bueno, provenimos de esta visión del árbol histórico de sombra, ¿eh? De cero molestias. Esa es la cultura española del árbol, es cero molestias, por favor. O sea, muy bien lo que he hecho, ¿eh? Me gusta el árbol, pero que no me dé la laza, ni las hojas, ni el canalón, ni la frutita, ¿eh? Y luego en los parques, ¿no? O sea, tenemos árboles en el zoo. Y si no los tenemos en el zoo, los tenemos en jaulas. Pues la jaula es la poda, ¿no? O sea, o zoo o jaulas. O sea, no hay otra opción para los animales verdes de la ciudad, ¿no? Bueno, o sea, esto es cobertura nula, ¿eh? Nula es nula. Este es el árbol, esta es la mejor poda que define la cultura española, que es el árbol cero molestias. O sea, no caen ramas, no es peligroso. Las hojas no molestan porque prácticamente no caen hojas en otoño. No llegan al canalón, no tapan las vistas, ni el de arriba, ni el de abajo. O sea, realmente es el árbol cero molestias, ¿no? Entonces, la poda está fabricada haciendo el listado de las obestias. Y yo os digo, si vais a buscar novio un día, o novio, y hacéis una lista, lo que no quiero que sea mi marido o mi mujer, o sea, no vais a encontrar novio. O sea, ponéis solo los no, 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 que no, que no. O sea, el árbol tiene, las personas tenemos una parte bonita que hay que poner primero. Yo creo que, luego, hombre, si me da todos los beneficios estos y me da alguna cosa mala, bueno, a lo mejor lo acepto. ¿Vale? Porque cuando empieza con las cosas malas, ¿no? Pues el árbol urbano, tristemente, solo tiene la lista hecha de lo que nos molesta. Y estas actuaciones que tenemos técnicas que acabamos ejecutando, algunas se basan en una tradición, pero ya está tan separado de la realidad que no sabemos por qué. O sea, había una cosa que hacía que eso tenía algún sentido, pero ya no sabemos muy bien por qué, ¿no? Bueno, sostenibilidad. No todos los árboles que tenemos en España son una mierda, hay árboles que están muy interesantes, pero sí que, en general, son poco sostenibles, en el sentido de que requieren una atención y un dinero, incluso en árboles con bien cuidados, etcétera, ¿no? O sea, no podemos incrementar un modelo de arbolado, de poda, por ejemplo, periódica, porque es insostenible desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, esto es una fotografía de Google que es muy fácil ahora, pues 2008, 2017, ¿no? Pues, ocho años después, tenemos la misma tipología, o sea, hemos pasado por ahí cuatro veces, hemos hecho una cosa y tenemos, pues, los plátanos incluso más pequeños de los que los teníamos en su día. Entonces, ese es el modelo habitual en muchísimas de las ciudades españolas, ¿no? Y eso implica un coste de mantenimiento, ¿cómo voy a decir al tío que plantea más árboles? Si son una pasa, o si no tengo dinero para plantar más árboles, ¿no? Claro, con ese planteamiento de gestión es difícil, ¿no? Entonces, tengo o coste alto, digo, bueno, ya, ya vale, o riesgo alto, ¿no? La mayoría de ayuntamientos tienen unos costes de mantenimiento donde la poda se come 60-70% de los costes de mantenimiento. ¿Por qué? Porque, claro, el tipo de población que tengo es de este tipo, ¿no? Estos son estudios reales sobre costes de ayuntamiento, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, lo que cuesta podar un árbol en poda plenonal de control, ¿no? Y eso. Bueno, algunas fotos no son muy buenas, pero me parecen interesantes, ¿no? Las actuaciones estas tienen una repercusión alternal o general, los árboles duran poco, así que generan una renovación constante de arbolado, que no implica, pues esto, ¿no? Cambios, ¿eh? Y claro, como planto muchos árboles, que me mueren muchos, pues tengo que plantar más, porque no tengo dinero para plantar bien, ¿no? Paisaje, seguridad, la seguridad está íntimamente relacionada con las actuaciones históricas que han recibido los árboles, y eso es así. Entonces, reducir esa presencia de defectos que históricamente aparecen en los árboles desde el punto de vista ecológico en las fases tardías del desarrollo, no en las fases de juventud, pues permite, ¿no? Incluso hay una paradoja extraña, ¿no? Muchas podas que se hacen para frenar la altura no consiguen que el árbol tenga una altura final menor que la que tendría si hubiera crecido de manera libre. O sea, ves muchos árboles con la altura normal de la especie, pero con un montón de intromisiones intermedias, que es dinero tirado y encima un riesgo aumentado. Así que hay algunas actuaciones, o ves proyectos de gestión de arbolado que tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Bueno, una foto interesante, ¿no? ¿Qué modelo queremos ir, no? Que tenemos más beneficios nos hablamos de la derecha, tenemos más costes nos hablamos de la izquierda, bueno, ¿qué diferencia, qué capacidad tenemos de ir hacia la derecha en vez de hacia la izquierda? No me refiero políticamente, es la cultura de la gente que está ahí, ¿no? O sea, no hay otro cambio. Bueno, esa es la introducción que no me he querido alargar mucho. Entonces, al final tenemos que basarnos en el árbol natural. El árbol natural requiere que los trabajadores entiendan... ¿Dónde se aprende el árbol natural? En el monte, hay que ir al monte. O sea, no se puede aprender a ser un buen arborista estando en ciudad. Ni siquiera te diría en partes, hay que ir al monte a ver cómo los árboles funcionan de manera normal, natural, cómo se desarrollan, etc. Por ejemplo, ¿qué grado de rama seca tiene un pino de la naturaleza? Esa es la que el árbol está preparado a tener, ¿no? ¿Qué tipo de marco de plantación natural tengo en un bosque no manejado de...? El marco que ese árbol está acostumbrado a gestionar. Entonces, esa información no nos la podemos inventar. Está ahí, podemos... No podemos alterarla porque la naturaleza nos presenta una propuesta, ¿no? Y nosotros podemos, si la entendemos, modificarla, ¿no? Entonces, hay que entender cómo el árbol se estructura de manera interna a través del control auxímico de las yemas. Y ese control auxímico fabrica un tal... Y lo que influye sobre el control auxímico son la cantidad de nutrientes que tengo, la competencia por la luz, eso forma parte de una sabiduría que tenemos que tener. Si no, es muy difícil dejar salir al tigre de la jaula si no sé qué va a hacer, ¿no? Porque, claro, como un plátano se dejó crecer, se va a convertir en... Los tigros muerden, pues prefiero tenerlo en la jaula porque no tengo ni idea de qué hace un tigre fuera de la jaula, ¿no? Ese desarrollo estructural es bastante importante entenderlo un poco porque las repercusiones de la ignorancia de esto están básicamente en el diseño, ¿no? O sea, yo si, por ejemplo, de manera artificial doy demasiado poder a la guía, lo que hago es que la roja sea demasiado alto. ¿Cómo lo doy demasiado poder a la guía? Pues lo hacen los forestales cuando hago podas de realzado para farralar un fuste más alto, ¿sí? Si yo lo que hago es hacer un marco de plantación estrecho, estoy eliminando por la luz las ramas bajas, así que voy artificialmente a aplicar árboles más altos de lo que serían por su cuenta. O si hago podas de realzado excesivas, también tendré árboles tipo fuste forestal en la ciudad. Entonces, y eso, el marco de plantación define cuánta rama lateral podré tener en la... Entonces, la ausencia de esa sabiduría respecto a esto, pues, implica, pues, errores o puede tener repercusiones, al menos en el futuro, ¿no? Los árboles o los aislados funcionan de alguna manera. Los arboristas tenemos un problema porque nos gusta mucho el árbol solo perfecto, ¿no? El que podemos valorar de todos los lados, pero fijaros que el Ayuran Forest no se llama el Ayuran Forest de los árboles solos, sino el Ayuran Forest de Asecas, que significa el bosque urbano. Así que tenemos que aprender también, no sólo cómo está el árbol solo perfecto, que podemos tener en un parque, sino cómo el conjunto de árboles funciona de manera grupal, porque se trata de hacer coberturas altas, por lo tanto, tenemos que poner árboles en paquete. Así que tendremos que intentar comprender cómo es el árbol solo, pero también cómo es el árbol de manera de grupo, ¿no? Bueno, estas estructuras de árboles solo son algo particulares, ¿no? Podemos tener ácido árboles solos, por supuesto que sí, pero mayoritariamente trabajaremos en árboles en grupo. Pero tenemos que empezar entendiendo qué tipo de fisiología sustenta esa manera estructural de funcionar. Lo más interesante de los árboles en porte natural es que en cualquier momento de la vida son alterables, modificables, con restricciones internas. Si yo construyo un edificio en este lado de aquí, puedo construir un edificio aquí, sin embargo, todo esto mantiene la copa natural. O sea, que no necesitaría que el árbol tenga que ser perfecto desde el punto de vista geométrico, sino que lo que yo mantenga en el árbol mantenga esa naturalidad. Bueno, este es un árbol de monte, digamos, de zona libre, creciendo, y estos son unos tilos en, creo que es el Ferro de la Coruña, pues creciendo en porte natural, una estructura parecida. O sea, tenemos elementos en la ciudad, muchos de ellos singulares, o con relación a la singularidad, que tenemos que gestionar desde el punto de vista de su naturaleza real. Pero tenemos que reconocer, si uno mira de lejos un tiro podado, un plátano podado, un olbo podado, muchas veces es incapaz de reconocer de qué especie se habla. Es incapaz de cuando el árbol deja que se exprese, pues ahí tiene su diversidad. De todas maneras, hay unos factores comunes. Si yo elimino las ramas bajas de todos estos árboles, automáticamente en todos fomentaré el crecimiento apical de la guía, la esbeltez, etcétera. Así que hay unos conocimientos que me permiten entender qué pasa. Quizá una de las cosas que más nos cuesta para permitir o generar o acompañar el desarrollo natural de los árboles en la ciudad es el convencimiento de que los árboles son árboles simétricos. De hecho, la mayoría de libros tienen árboles muy bonitos, casi todos son perfectamente simétricos. Las propuestas paisajistas de diseño llevan árboles dola perfectamente redondos y uno tiende a imaginarlo como un hecho simétrico perfecto. De hecho, incluso los árboles solos no suelen ser simétricos, sino que tienen asimetrías. Y esas asimetrías están derivadas del viento, de la luz, etcétera. Si uno estudia, de hecho, en detenimiento la estructura de los árboles, pues ni todas las ramas tienen la misma proporción de hoja. Las ramas principales suelen estar opuestas a la dirección de los vientos, porque eso aumenta la mecánica de tal. Y si miro la geometría de la copa, pues tengo que me marca el norte con menos luz, me marca el sur con mayor extensión. O sea, que los árboles no tienen una geometría simétrica, sino que son algo que tiene deformabilidad, y acaba ocupando el espacio donde es más eficiente para funcionar. Es una otra simulación, es una fitolaca singular de Barcelona. Bueno, además, aquí coinciden la orientación solar en el sur y con los vientos. Así que tengo un achatamiento asociado a la aerodinámica y un aumento de la exposición asociado... Bueno, esto es como el árbol responde a las restricciones puramente naturales. Tengo una genética, soy fitolaca, funciona así, pero detecto el entorno y me adapto a las circunstancias, ya sea de viento, ya sea de iluminación, etcétera. Bueno, después de uno entender un poco esta parte, digamos, individual, tenemos que ir, bueno, y el árbol en grupo, ¿qué hace? Bueno, pues sigue un poco los mismos patrones, pero tiene más restricciones, no solo tiene la luz del sol, donde está el surto norte, sino que necesita también saber quién me quita la luz, qué competencia tengo, qué espacio tengo, etcétera. Así que los árboles se autogestionan en función de la presencia de elementos externos, que normalmente son otros árboles. Todos estos árboles de aquí son árboles de un porte natural, aquí son árboles de campo, nadie ha tocado nada. Ellos mismos gestionan, fabrican una estructura que no es simétrica, que tiene zonas sin ramas, que tiene ramas pequeñas, y ahora si nosotros sacamos el edificio, el árbol de la izquierda, podemos poner un edificio, ¿no? O sea, si yo pretendo en la ciudad tener árboles con porte grande, necesitaré tener árboles asimétricos. La única manera de tener árboles grandes en la ciudad es tener árboles asimétricos. ¿Cómo son los árboles asimétricos naturales? Me quieran mirar cómo son. Estos son tipuanas, buenos aires, bueno, pues tengo toda una tipuana que está sin ningún tipo de ramificación en el lado, lo que sea, de la izquierda, ¿eh? Y tengo un árbol nunca podado en el lado de la derecha, ¿no? Entonces, es un árbol de porte natural, por supuesto, porque se ha desarrollado en base a su genética y las restricciones del espacio que tenía, en este caso, generadas por otros árboles, ¿vale? Esto es un dibujo de Shire. Esto es un grupo de árboles. ¿Son naturales? No, bueno, no son. Son naturales, ¿eh? O sea, ¿son árboles naturales o no? Son árboles naturales. Los tigres van a hacer lo que les alagada. Tienen tigres que les limitan el pasar, ¿eh? Natural no significa puro, significa lo que hay en la naturaleza, ¿vale? Entonces, esto es un bosquete de árboles, todos naturales, sin intervención humana, que se han fabricado una estructura en función de resistencias de espacio. Y todos son naturales. Natural hemos dicho que significa cobertura alta, seguridad, longevidad, estas condiciones, depende de la masa que generemos, no se mantiene en todas, ¿no? Pero sí que es, en todos los casos, podemos decir que es natural. Bien, así que la simetría natural tiene que ser una manera de nosotros entender cómo podemos generar asimetrías en la ciudad, porque nosotros necesitamos usar esta manera de ser del árbol para poder fabricar árboles que cumplan con las restricciones de espacio, que son las más importantes que tenemos. Y, de hecho, los árboles tienen esa tendencia, o sea, si no hace falta ser un gran rodador para convertir un árbol en esto, que es un árbol, digamos, donde hemos minimizado los problemas que podía haber con la ciudad, ¿no? O sea, tenemos un tema de paso de vehículo, solucionado, tenemos un tema de fachada, solucionado, pero es que este árbol está preparado para hacer eso, porque normalmente hace eso la naturaleza una y otra vez. Lo que hemos hecho es acompañar esa manera propia de ser del árbol y de responder a las restricciones que el árbol tenía. ¿Es un árbol en porte natural? Por supuesto. Oiga, pero es la mitad de árbol. Bueno, es la mitad de árbol, pero es un árbol en porte natural. Es perfecto. Estos árboles nunca podados son media en una calle que se plantaron para mejorar la calidad de vida de la gente. En este caso fue un proyecto muy pequeño, si creéis, pero hay una foresta cerca de Barcelona. Entonces, los árboles tienen que ser, bueno, esto, mitad de árboles en muchos sitios, ¿no? Bueno, esto es una foto de Inglaterra. Bueno, son bastante simétricos a la copa, pero están totalmente desequiladas. Bueno, es la única manera que tengo de tener árboles en la ciudad. No existe lugar perfecto para el árbol perfecto. A los chicos, la mujer perfecta no existe, el hombre perfecto no existe. O sea, los árboles tienen cosas buenas, cosas malas, ¿no? Y tenemos que preguntar. Bueno, una de las cosas que más influyen en la estructura es la insolación, ¿no? Entonces, sabemos qué especies son. ¿Sensibles a la falta de luz? ¿Y cuáles, no? Porque, claro, si pongo un plátano a la sombra, cuando es una especie de sol 100%, le condeno a vivir mal, por ejemplo. Pongo un marco de plantación excesivo en plátano, pues le conviene tal. Entonces, esto es un cálculo de luz en función del marco de plantación, en este caso es en viñas. Entonces, cuando diseño, si no tengo una sabiduría de la biología, fracaso, ¿no? Si diseño bien, pues genero un espacio suficiente para que la iluminación no sea un factor determinante en ese problema de aumentar la esbeltez de los árboles. Bueno, otro factor importante, los árboles son hipersensibles, son los vientos. Los árboles gestionan de manera excelente, son altamente sensibles a cómo los vientos aparecen, tal vez porque el viento es carga, y carga es riesgo de fracaso. Así que, el segundo, uno serían los ingresos, que es la luz, otro serían los costes, ¿no? Pues esa ahí arriba tiene un coste y el viento es el principal, ¿no? Esto es un árbol que parece geométrico, pero si uno lo mira aquí, el tronco está aquí, ¿no? Y toda la copa se ha escondido, pues, para minimizar los efectos del viento. Bueno, esto es una cosa que hacen los árboles constantemente en la ciudad. Así que, entendemos cuál es el porte natural, que es, está basado en la expresión genética de cada especie, tiro, plátano, olmo, etcétera, y que en la naturaleza se fabrica a través de las restricciones del entorno, las que sean, más agua menos agua, más luz menos luz, compañero y acompañamiento, pues la poda natural se basa en la genética del árbol, es decir, tiene que sustituir lo que hace estas cosas y tiene en cuenta las restricciones del entorno. Hay algunas propuestas bastante interesantes, esta es de Santiago Restrepo, que es un chico francés que vive ahora en Canadá, que basándose en la fase estudiada, propone unos tipos de poda para cada fase, pero al final, procesamos en la naturaleza. Esto es un árbol en porte natural. ¿Qué hacemos? Eliminar las restricciones. ¿Qué restricción tiene este árbol? Solo tiene el cable. ¿Por qué me voy a cargar el árbol entero si solo tengo un problema puntual en un sitio? Hacer esto, necesitar un podador que sepa de árboles. No es fácil de hacer. También hay una cultura alrededor del árbol que permita que esto funcione. De hecho, la mayoría de restricciones urbanas no son graves. Son restricciones que pueden ser pequeñas, moderadas, especialmente cuando el marco de plantación o la ubicación son tal. Y no requiere, el cambio más importante es cultural y menos un cambio técnico. Esto en Estados Unidos está muy asumido y tienen muy claro que las zonas de iluminación, estos son los servicios eléctricos, un poste de electricidad, a medición de los voltios que lleva, generan un tema de edad. Y esto lo ves en todas las calles. Son estructuras en porte natural eliminando los sitios donde el árbol no puede estar restringiendo la presencia. A veces cosas son un poco extremas, pero fijaros que lo que mantiene es un árbol en porte natural. Aquí el problema no es el porte natural. Quizás el problema es la exposición del árbol, que está muy poco protegido, etc. Pero no es una estructura artificial en el sentido de que el árbol no tiene crecimiento de emergencia, no tiene brotes, no tiene pudriciones. Esto es una pola siguiendo este modelo. ¿Por qué tenemos que aplicar árboles bolas cuando recogemos la parte del edificio, recoger la parte exterior? Muchos podrían decir, cada vez, como he tocado aquí, me toca equilibrar el lado de afuera. O no entiendo. La única manera de tener árboles en ciudad es entendiendo que no podemos tener árboles perfectos en la ciudad más que gestionando su manera extraña de ser y permitiendo la asimetría y las formas caprichosas, etc. Esto es un cambio importante. Bueno, esta es la que se me encanta. Me parece espectacular. Muchas ciudades tienen proyectos de este estilo. ¿Cuál es la propuesta de poda que el ayuntamiento hace a través de sus técnicos para las contratas? Bueno, pues usted deja un árbol natural. Esto es el árbol natural. Aquí no dice nada. Y luego usted me marca unas restricciones de distancia porque ahí tengo la ciudad y tengo mis límites. ¿Qué hace el podador? Ahora, aquí dentro, nada. Habrá un seguimiento de riesgo y ahora unas poder ramas secas cuando aparecen si generan riesgo. Pero el resto de actuaciones es nada. Nada es cero. Cero es cero. ¿Sí? Lo vemos aquí. Me parece interesante hacer este esfuerzo. Si dibujamos un poco las copas, no todos los árboles, pero algunos de los árboles, pues, bueno, y pongo unos edificios, yo puedo fabricar árboles que a lo mejor no entendería, si no voy a la naturaleza a buscar que esto son estructuras realmente naturales. Entonces, bueno, yo tengo suficientemente bueno como para generar esto porque los árboles están preparados para esto. En estos árboles de aquí no hay lesiones de poda, no hay cortes de poda, no hay nada. Hay un acompañamiento fabricado por la absencia de auxilias por falta de luz, por la muerte de las ramas pequeñas, o sea, no hay ninguna poda y hemos fabricado estructuras altamente complejas y ajustadas a un espacio muy restringido. No puede ser que un podador que le vean años trabajando no sea capaz de hacer lo que el árbol hace solo. O sea, el árbol hace solo, ¿eh? Podría decir, ¿para qué ser un podador? Hombre, pero el podador lo hace cuando toca y lo hace en previsión, el árbol es más... Si hay que tener árboles aquí, necesito entender esos procesos de cómo el árbol está en espacios pequeños y cómo se gestiona y cómo tal para que yo pueda tener árboles y hacer cambios pequeños en pequeñas. ¿Qué sí y qué no? Bueno, podas de formación. No sé cómo voy de tiempo, si cuando llegue la hora me decís, ¿eh? Podas de formación. Esta es una buena propuesta de Shaigo, ¿no? Cuanto más cobre es el árbol, mayor carga de poda puedo fabricar, ¿no? Y una mayor aceptación de poda, ¿no? Tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero, bueno, no es lo mismo sacar el 60% en un árbol grande que en uno pequeño. Bueno, un árbol grande lo puedo realmente meter en un problema, digamos, de continuidad y un árbol pequeño puede, a lo mejor, responder de manera importante, ¿no? Bueno, a ver qué dosis estamos haciendo en árboles jóvenes, etcétera, ¿no? Algunos de los textos se han cambiado, no los debo cambiar, etcétera. Bueno, para tener árboles de futuro es esto, tengo que estar, ¿qué hace el árbol? Constantemente sintiendo la información del entorno, no hay luz, si no funciona esta rama va a morirse, porque si no hay luz para qué crezco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que sustituir la información que el árbol recibe día a día, constante, para fabricar una estructura que funcione, ¿no? Y el objetivo es esto, ¿no? De ese árbol pequeño, ¿cómo lo acompaño para convertirse en un árbol grande con el mínimo de restricciones de espacio? Aquí cuando viene un poco el lío, ¿no? Yo os diría, hombre, no, no, no seáis todo lo que os digan en los libros, ¿no? Porque, por ejemplo, mi modo de ver, muchas de las ramas laterales que sacamos ahora las tiene ahí y no son inútiles, ¿no? O sea, tenemos a veces un afán de perfección en la naturaleza, es que los plátanos tienen, son así, de sobra, las cruzadas, ¿cuántas líos de perfecciones pueden sacar cruzadas? ¿Sí? Si una fitolaca quitas las cruzadas, se rompe al día siguiente, porque necesita tener una red de ramas rozándose para ser segura. Le paso mismo a los pinos, a los cedros. Entonces, eliminar cruzadas es un error estratégico desde el punto de vista de la mecánica para muchas especies. Entonces, ojo, hay muchos con la buena intención o viniendo al tema de la agricultura, generan propuestas que no siempre son correctas. La materia de chupones, la materia de chupones en árboles jóvenes suele ser correcta, excepto si, pasado, que me interese mantener los chupones. Entonces, yo diría, no copiar todo lo que... Está claro que esto no es una poda incorrecta, parecería, podríamos estar todos de acuerdo, pero ¿por qué esta es correcta? ¿Qué quiero hacer con esa poda? ¿Por qué vacío un árbol? O sea, ¿por qué vacío un árbol? ¿Qué motivo hay? Lo motivo que entiendo yo es un motivo de riesgo e incluso grave, ¿no? ¿Por qué cabecer un árbol? O sea, si yo vacío un árbol lo que estoy haciendo es quitar ramas verdes que están en el camino de la guía, así que voy a dar potencia a la guía, si doy potencia a la guía tendré un incremento de la dominancia en las puntas de las ramas, el árbol se va a crecer por las puntas, tendré un tema de desproporción, ¿se más no tiene ramas allí porque quiere tener ramas allí? ¿Por qué necesito vaciar un árbol? ¿Por qué? Bueno, en podas de formación la idea es progresivamente eliminando ramas y haciéndolas cuando toca para que las ramas no sean muy gruesas y podamos generar el mínimo de heridas hasta llegar a ese valor de altura donde ya, digamos, las restricciones de cálidos están superadas, Tenemos que entender que hay una copa temporal y una copa definitiva. Ya digo, si esto ha sido un desarrollo normal, natural, no ha habido problemas de que el árbol se ha parado o ha habido roturas por lo que sea, no tengo que sacar esto de aquí. O sea, yo no tengo que meter mano a todos los árboles. Si el desarrollo que se está dando es un desarrollo normal, esto es un señor tiro y está haciendo de tiro y no hay problemas derivados de libero por pérdidas de guía o por lo que sea, no necesito meterle mano al tiro. Si no hay una condominancia que a lo mejor me interesa lo demás, no tengo que tocar. Si hay cruzadas, pues que le den morcidas, las cruzadas que las ha hecho el árbol. Quiero decir, si llevo que a veces los árboles, por supuesto que sí. Es una cosa que me encanta, me encanta porque a veces tenemos gente restaurando murales que no le toca, ¿sí? O sea, tenemos gente con toda la intención del mundo, ¿eh? Pero, ¿qué profesionalidad tenemos en la gente que tal, o sea, el acompañamiento del árbol natural requiere un poco más de esa minoría, no digo que a lo mejor mucho más, ¿no? ¿Dónde corto, dónde no, qué me expondo, etcétera, ¿no? Bueno, quizá uno de los defectos más importantes es el tema del realzado de copa, ¿no? Eso muchas veces es culpa de una mezcla entre la necesidad política de podar y la protección del técnico de no tocar mucho las copas, ¿no? No quiero estropear el árbol, pero los vecinos me piden tocar, entonces, cuando le digo mando un podador a un sitio que no hace falta, lo que hace es refaldado y un piso anterior, ¿no? Porque, claro, algo tiene que hacer allí, entonces, cuando yo no tengo un plan de gestión correcto de cuándo tengo y por qué tengo que hacer las cosas y mando un tío a un sitio que no hay nada que hacer, barrer la casa, entonces, barrer es refaldado sobre un piso y por dentro. Eso es lo que hace, entonces, esto genera una estructura, pues, artificialmente poco correcta y eso evolucionado en el tiempo significa riesgo, pero longevidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto le pasa a la naturaleza de manera natural, pero también tiene que analizar las consecuencias, ¿no? Estos árboles de la derecha tienen una longevidad que suele ser del 25% de un árbol aislado, entonces, si yo quiero dar la longevidad a mis ejemplares, intentaré, pues, que no convertirnos en estructuras de este tipo, ¿no? Bueno, esto es una cosa que se hace, se ha hecho históricamente, no es una cosa de ahora, pero estos son árboles actuales, es un tipo de poda porque la luz, es lo que decíamos, ¿no? Me gusta el árbol, pero que no den mucho por el esto, entonces, la jaula, ¿eh? Incluso árboles con cierta naturalidad, tenemos árboles que están afectados por esta tendencia a limpiar, realzar, limpiar, realzar, no hace falta que venga el año que viene, pero los vecinos se quejan, entonces, ¿qué hago? Limpio, realzar, ¿vale? ¿Sí? Bueno, aquí hay una cosa interesante, tenemos que saber sobre los realces, que hay una sensibilidad mayor, luego lo veremos un poco más, ¿no? A la rotura, ¿no? Estos son los vientos críticos en función del ratio de esbeltez, así que, si hablamos de seguridad, el hecho de modificar, alterar de manera artificial la proporción altura-diámetro de los árboles, aumenta, cambia el riesgo de rotura. Quizá no hablamos de riesgo, ¿no? Pero todos los cálculos de riesgo se basan en decir, bueno, el coeficiente básico de seguridad es este, ¿cuánto he perdido con ese defecto? Vale, los árboles esbeltos tienen coeficientes básicos de seguridad de caca, ¿sí? Un árbol muy estrecho no acepta ningún tipo de defecto, un árbol más ancho acepta más tipos de defecto, así que, el coeficiente de seguridad de los árboles esbeltos es mucho menor, ¿no? Esta es una tabla conocida de Matex, estos son árboles en buen estado, estos son roturas asociadas a altos vientos a partir del coeficiente de desveltez, a partir de 50, ¿no? Entonces, bueno, hay unos límites conocidos de qué es beltez sin defecto me fabrica rotura, ¿sí? Este es otro de, este es de, este es de americano, me acuerdo de haber salgado el nombre, pues también, ¿no? Son palos o árboles del mismo diámetro, ¿no? con distintas alturas, ¿no? Pues, ¿cuál es el viento crítico en función de la altura y con ese diámetro? Pues yo sé que a partir de, claro, tenemos que, estos son milas por hora, pero a partir de estos valores, pues tengo ya, digamos, una cierta sensibilidad a cualquier tipo de viento, ¿vale? Eso sería, cambiando, o sea, mantiendo la altura y cambiando el diámetro, ¿no? Pues, hombre, vale. Uno de los trabajos que viene a hacer el cuadador es entender qué ramas, no solo se trata de árboles, ¿no? Pueden tener un coeficiente de desvelte interno e incorrecto, ¿no? Debido a esa presencia, el árbol intenta a veces sobrevivir y desarrollar desvelteces excesivas y esto forma parte del tal, ¿no? Esta foto que me parece extraordinaria, esta es de Neville Fay, esta la conocerá yo en seguro, Neville, de hecho, se usa muchas veces para explicar un proceso que se llama retrenchment, ¿no? Atrincheramiento, ¿no? Pero en este caso no es un retrenchment natural, esto es un árbol que ha estado podado durante mucho tiempo para coger ramas verdes para alimentar lo de la mano. Así que tengo una poda artificial, la misma que hacemos en la ciudad, y empieza interior refaldado, y empieza interior refaldado, y tengo esto, en las ciudades muchos árboles son este tipo de estructura. Cuando este árbol lo dejan solo, después de 100 años dice, uff, por fin, ¿no? Entonces, fijaros, ¿dónde quiere estar el árbol? ¿Dónde tengo el árbol? Evidentemente, esto es un árbol aislado, tiene luz por todas partes, ¿no? Pero fijaros, lo que tenemos en la ciudad, esto, empieza interior realzado, empieza interior refaldado, y los árboles aquí, pues claro, el vecino del segundo, el tercero, el cuarto, y luego, pues van, quieren ver el mar, se han comprado un piso, quieren ver el mar, ¿no? Entonces, claro, el árbol quiere estar aquí. Entonces, esta es la estructura ideal del árbol en ese entorno. Y lo hace solito, o sea, lo tengo que, más que no meterle mano. El marco de plantación hace que a veces esto sea un poco difícil, ¿no? Y realmente, estos marcos tan intensos que a veces generan alineaciones muy singulares, Si veis, estaba en Vitoria, en la senda de Vitoria, es una plantación de 40 metros que está a 3 metros de distancia, o 4, ¿no? Bueno, es una calle espectacular, bueno, la longevidad de esa calle es algo menor, que si alguno estuviera más espaciada. Yo puedo jugar con esto, Este tipo de estructuras tienen una longevidad pues digo, 25% o 20%, solo derivada de la cantidad de hoja que tengo yo asociada a mi estructura, ¿vale? Porque los ingresos del árbol son las hojas, si estamos tantos, la luz que toca por árboles, miseria y compañía, ¿sí? Los, 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 la selecencia tiene un, uno de los problemas que tiene, pues el tema del incremento del riesgo, Porque las ramas secas se mueren, pues acaban cayendo, etcétera, ¿vale? Así que, esto es lo que Matt, Francis habla de la timidez de los árboles, yo no estoy muy de acuerdo, pero es una cosa que uno puede ver, para mí esto sencillamente son movimientos de viento asociados a la esbeltez, porque, de hecho, la timidez, el árbol es más tímido cuanto más esbelto es, porque el viento le machaca más, ¿no? Y aquí, pues, este es un árbol muy tímido, porque, como es el más fino del grupo, va golpeando a los cuatro costados y fabrica un espacio, ¿sí? Esta foto es muy interesante, porque estos árboles solo se aguantan si están con, ¿sí? Solo se aguantan si están con, son árboles rebaño. Entonces, hay que tener un refrán que a mí me gusta, que me lo he inventado, que las ovejas solo se las conmigo. O sea, si tengo un árbol rebaño y lo separo del rebaño es carne de caña. ¿Sí? Entonces, pensado que estamos hablando de un anfore significa bosque urbano, o sea, estamos trabajando de árboles, ovejas, rebaños, entonces, ¿qué nos debe quedar mucho miedo? Dejar cosas solas, separar, disgregar, porque su estructura está basada en estar protegido, en estar acompañado, no tener vientos, tener, fijaros, estos árboles frenan el movimiento de esta copa. Si quito los árboles de al lado, se rompe. Además, tengo un coeficiente de esbeltez excesivo porque estoy en un marco de plantación muy estrecho. Entonces, si tuviera una esbeltez menor, esta a lo mejor no bailaría, porque como sería más cónico, más robusto, el viento no lo haría bailar. Entonces, mi marco de plantación me genera menos esbeltez y me permite árboles más seguros, pero si tengo eso, tengo que saber cómo gestiono la poda de esto. Hombre, y digo, es que aquí tiene un honguito y claro, a lo mejor será peligroso ya, pero como saqué este, el de al lado se mueve el doble porque no está el de al lado. Entonces, ojo con meter mano en rebaños porque la disgregación cambia los vientos, los movimientos y eso genera gran cantidad de rotinas. Este caso es un árbol, hombre, este árbol que ventaja tiene, que nació cónico, así que baila menos porque nació este siendo un árbol normal, entonces es bastante cónico, pero bueno, esto es un árbol con una esbeltez excesiva, etc. Este es un árbol de la idea de la de la escuela del patrimonio nacional que yo predije que se caería hace 14 años, sigue allí, o sea, es un árbol esbelto que teóricamente tal, o sea, y no uno no siempre acerta, pero es un árbol con una altura sensible a los vientos porque sin defecto, sin defecto, ¿vale? Bueno, este tipo de, esto es muy yanqui, ¿no? Pero los árboles esbeltos tienes cualquier cosa desafecta, cualquier cosa desafecta, entonces, ojo con esa tendencia que tenemos de, el primer piso, bueno, el segundo piso y ves a menudo, pues, lágranos realzados hasta 15 metros, 12 metros, 14 metros de tronco libre y luego 6 metros de copa, ¿vale? Esto tiene una reproducción mecánica, una reproducción de movimiento, un disgusto del árbol, ¿vale? Estas son roturas asociadas a esbelta de excesiva, ¿vale? No hay defecto, ¿eh? No, es que he hecho un estudio mecánico y me ha dicho que esos espinos están todos, no hay pudriciones, no hay condominios, no hay manera de ser. Esto le pasa a los árboles podados, abandonados, independientemente del entorno, porque ellos mismos son los que se hacen competencia interna, o sea, no necesito un marco de plantación excesivo para crear una estructura esbelta, me basta tener excesiva gente, o sea, mi rebaño era todo muy pegado, entonces, éramos todos muy molestos, ¿vale? Así que todas las estructuras de árboles podados y abandonados tienen un coeficiente de seguridad de rotura en ejes bajo. ¿Sí? Porque el porcentaje, o sea, lo que aguanta la palanca cuando vas estrecho, como la palanca es la que es, pues, menos a cuatro, ¿vale? Esto es el taxodium del retiro, mi teoría es que esta rama que se rompió sin defecto, ¿eh? Como, se fue colocando fuera de la copa para poder sobrevivir, pues, tuvo un, tenía cierta esbeltez, porque, claro, estaba compitiendo con los demás, pues, se partió, no hay que venir a buscar si tenía un defecto, una pudrición, ¿vale? Fijaros, este es el taxodium, tenemos aquí 12, 14 ejes, claro, esto es un rebaño muy apretado, si quieres sobrevivir tienes que estar en sitios extraños, ¿no? Fijaros, además, que el árbol prefiere arriesgarse a romperse que no arriesgarse a morir, o sea, que la fisiología va por delante, ¿no? O sea, si me estoy muriendo y tengo que vivir allí, es que me he jodido ya, pero, en fin, pero está muerto, Pues, a lo mejor me rompo, a lo mejor no, voy para allá. Entonces, ¿vale? El árbol, frente a esa lucha, digamos, de colocarse de su prudencia, prefiere intentar la fisiología primero y la mecánica, si no funciona, pues, ¿no? Así que la fisiología hace que el árbol tenga a veces posiciones incómodas o mecánicamente comprometidas por esto, Esto sería, no me quiero tal, esto sería, pues, la copa del taxodium que está arriba, es el árbol que se rompió, la rama que se rompió, el número de ejes, y esto es una propuesta parecida a la que se hizo, o hicimos en su día el taxodium que es eliminar los de ejes para dar más luz y reducir la esbeltez. Ojo que esto ya está hecha, ¿no? Pero bueno, era una propuesta, ¿no? Otra cosa interesante es ese afán de conservación a veces de los árboles en porte natural, pero ganarme el sueldo, ¿no? O sea, se me llama, o sea, tengo que hacer algo que se vea que he metido mano allí porque, claro, o sea, soy podador, joder, ¿no? O sea, ¿de qué vivo si no? O sea, ¿no? Entonces, esto está claro que es una poda no natural, ¿no? Pero muchos libros vienen este tipo de podas, ¿no? Yo no entiendo qué gana, o sea, no, es claro, no gana nada. Lo único que gana es que si tiene riesgo de vuelco o posición en el cuello, el esfuerzo sobre la base es algo menor. Pero haciendo esto he incrementado por dos o por tres el riesgo de rotura en rama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho el pino. Si ese pino, esa rama que está golpeando patacatá, en todos los lados y protegiéndose del movimiento en cuanto lo deja solo, aumenta el riesgo de rotura. En algunas especies esto no se puede corregir, por ejemplo, en pinos, porque no hay capacidad de fabricación de acompañamiento de la misma manera que un roble o una sofra o lo uno puede hacer. Entonces, hacer una poda excesiva de limpieza en un pino significa condenarlo a la rotura de ramas digamos, hasta un periodo de tiempo bastante largo. Esto es de libro, no sé de qué libro es, tampoco como buscas por internet y ves cosas así interesantes. Entonces, poda limpieza. A los árboles les gusta la porquería. ¿Es así? Un ejemplo, campeonato de trepa de Cambrils, campeonato de trepa de Cambrils en el 2005-2006, los podadores muy currantes cogeron cinco pinos para hacer el campeonato y hicieron poda de rama seca pero en plan saliendo todo el tiempo del mundo para que la gente que vea que está bien hecho, pam, 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 primera tormenta de viento, esos cinco árboles rotos. ¿Sí? Los demás no. ¿Sí? Entonces, el árbol usa la rama seca para gestionar su mecánica. Evidentemente, con la rama seca sí, encima de la calle voy y la saco, pero no tengo que limpiar las cosas de manera excesiva porque las árboles cuentan con eso para ser eficientes mecánicamente. Cuando viene viento, pues evidentemente hay una poda y caen ramillas al suelo porque son ramas finas. Entonces, si yo se hago una evaluación de ricos entenderé qué es un elemento peligroso y qué es un elemento que forma parte de la manera de ser del árbol. ¿Vale? Estas son fotos publicadas de gente y dicen que mira que bien el árbol. O sea, ya digo, si hay un tema de riesgo que había que ver, yo no sé si es un tema de riesgo del cuello, de pudrición, de rotura, la poda derecha no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ninguno es ningún sentido. ¿Para qué hago eso? Es una poda pseudo natural, en el sentido que mantengo la estructura. A lo mejor aquí hay un tema, yo le digo, gestión de la sociedad, pero no es un tema interno del árbol. Esto no es una poda que se pueda justificar desde la biología del árbol. Se puede justificar a lo mejor desde la presión vecinal o lo que tú quieras. Yo lo que yo quería es gestionar sobre todo el lado de la fachada y dejar un crecimiento natural. Si creo que los árboles van a crezar demasiado, a lo mejor hago reducciones periódicas. Pero ya digo, es un tema social o de riesgo. Pero esto no es una poda que el árbol entienda desde el punto de vista. Eso no es una poda natural. Eso no es una poda natural. No son podas naturales. La poda natural es aquella que hace que el árbol gestione sus restricciones. El árbol no elimina sus ramas intenudos ni se vacía de hojas. Pero las hojas internas en verano son básicas para cuando hay exceso de temperatura exterior poder funcionar. El árbol necesita hojas internas. Esto no es una poda en porte natural. Oye, me he tenido la recilación, no hay pinza de oceña. Sí, sí, está bien. Está bien. Es una poda típica de realzado y limpio interior. Voy limpio. Voy pasando y voy cada vez más arriba hasta que la oiga. Vértigo. Cuando lo dejas como aquella foto de Néville. Estoy cómodo. ¿Os parece una poda de porte natural? ¿Os parece una poda correcta? Es un desastre. Para mí es un desastre como propuesta. Porque esto es un árbol que estaría completamente compacto. Tú ves a un Ferrari que es un ser bastante aerodinámico, no tanto como los árboles, pero bastante aerodinámico, y veis y hacele agujeros para que el aire pase bien. Es el que dice el balón o quien sea que hay ríos. Vamos, mira, compactarse para poder ser eficientes en la aerodinámica. No transparentarse. Si no, sobre el viento. ¿Sí? Los conductores parientes lo que hago es aumentar el riesgo de rotura en ramas porque tengo menos apoyos, el viento estaba no me llegaba, ahora me llega. Bueno, la capacidad aerodinámica tiene que ser el aspecto fundamental en la gestión de la propia estructura. Es una cosa que el árbol busca, está diseñado para ser aerodinámico y fabrica todas las estructuras pensando en eso. Los botes son tiros arriba para que puedan inclinarse. ¿Vale? Y puedan facilitar el aumento de una geometría que sea con función de aerodinámico bajo. Esa es la hoja del biodendron. Esta es la razón por la cual el biodendron tiene esa forma tan peculiar. Es la hoja más aerodinámica que existe en la naturaleza y es así porque cuando hace muchos minutos se transforma en un tubo perfecto cónico. Entonces, la forma del biodendron es la forma aerodinámica. Digo, es que a mí no me gustan, sabes que las me dicen cuadradas porque la hoja no me gusta si voy a hacerla triangular porque me parece como más árbol, ¿no? Así, no, así, no. Me cargo la aerodinámica del árbol. Es así porque hay una razón aerodinámica que explica que facilita grandes hojas, gran capacidad de obtener energía sin ser una carga al viento. Esto tenía que explicarlo Fran Ring, creo que son fotos suyas, si no tiro unas parecidas. Este árbol que está podado tiene una inclinación mayor al no podado respecto al viento. Entonces, esa cosa que tenemos, ¿no? es que el árbol si lo vacío, si lo limpio, si lo... ¿Ve? Sí. Cuanto más compacto se es, no digo que sea la explicación de esta fotografía, Porque también la robustez es distinta, ¿no? Pero la compactación es un éxito desde el punto de vista de la gestión de la aerodinámica. Más de que explica bien que los árboles tienen bastantes estructuras de minimización del estrés, ya sea del peso, ya sea del viento, y los árboles se construyen siendo así. Entonces, las podas que alteran esa aerodinámica del Ferrari hacen que pierdas la carrera. La curva te vas. ¿Vale? Hay una geometría exacta que el árbol necesita tener para ser eficiente. Esa geometría forma parte de la cultura de la imagen preconcebida que podemos tener del árbol en la ciudad, en la calle, donde sea. Porque existe. No digo que eso sea la norma, pero es una manera de entender lo que el árbol hace de manera sola. Esto es una propuesta de MATEC, que es un crack, leyendo lo que el árbol hace para ser eficiente desde el punto de vista de la biomecánica. Bueno, esta es la forma de la encina. También tiene otras virtudes, porque además se extiende mucho, protege el suelo del sol, aumenta la humedad, pero cumple al 100% la regla del ángulo y de unión para ser aerodinámico en el D perfecto. ¿Cómo gestiono mis alineaciones? Las alineaciones son esto, un rebaño, donde el primero recibe el viento, el segundo menos, el tercero menos y puedo estar sacando la cabeza a medida que recibo menos impacto. Los pájaros no cruzarían el océano si no supieran esto. ¿Sí? Esta es la posición exacta de distancia y ángulo para ser eficiente en el vuelo. Los árboles buscan a fabricar un elemento sólido, sólido, con superficie compacta, donde el viento no puede agarrarse, ¿vale?, para ser eficientes en la gestión. Fijaros cómo cambia el coeficiente aerodinámico de un elemento, esto sería la forma idónea que a árbol le gustaría coger con vientos altos, pero para coger esto necesito vientos constantes muy altos, acaba cogiendo, o parecido a esto, pero necesito vientos constantes muy altos. Si el viento es variado y no puedo tener una forma fija porque me destruyo, pero siempre que sea, ¿eh?, intentaré, ¿no? Son todos los árboles jobres, ¿por qué los árboles jobres son más flexibles? Es más flexibles porque tienen una esbeltez mayor, tienen una altura por el diámetro más jodida, tienen un coeficiente básico de ciudad más alta. Un árbol viejo es así, tiene un coeficiente de robustez bestial, entonces no le importa ser tan flexible porque aguanta más, ¿sí? Está así, la boda es así, entonces si no es flexible se va. Bueno, entonces, ahora imaginaros que yo tengo el primer árbol de una fila, ¿eh?, que es así, lo convierto así, es que casi triplico, no he dicho que triplico el coeficiente de aerodinámico, porque me cargo el primer árbol y el segundo árbol es, ¿eh?, cuando viene el viento hace blup, ¿sí?, en vez de hacer blup, hace blup, entonces cuando me cargo el árbol de una fila al primero, el siguiente tiene el coeficiente de aerodinámico tres veces superior. Cuando transparenta un árbol convierto esto en esto. Hombre, transparenta muy, muy, muy mucho, no, pero ciertas dosis de transparentamiento lo que hacen es incrementar el árbol. El árbol le gustaría. ¿Cómo es así? ¿Qué es así? ¿Qué recuerda esto? ¿Qué árbol es así? ¿El pino peñonero? ¿Sí? Cuando es viejo es. El fin de la vida. Bueno, el árbol no es puramente, no es 100% transparente, sino que permite una cosa muy interesante, cierto paso de aire en el interior. Eso es muy interesante porque eso elimina las turbulencias posteriores a la copa. Si soy 100% hermético, detrás de la copa tengo turbulencias. Si dejo pasar algo de aire después de la copa no tengo turbulencias. O sea que algo de transparencia el árbol tiene y eso evita la generación de remolinos posteriores a su copa. Esto es el viento después de una alineación de uno, dos o tres árboles que pasa el viento después de la posición de la alineación. Bueno, los vientos de las ciudades existen, muchas veces ¿por qué ahí caen árboles? ¿Por qué se han caído aquí en ese rincón? ¿Ha caído en esa calle dos, tres, cuatro? Bueno, es un tema de entorno, no tenemos que buscar la razón solo en el defecto mecánico. ¿Es que estaba podido? ¿Es que está mal? Bueno, puede ser, Pero hay circunstancias del entorno que pueden multiplicar las cargas y hacer que la capacidad del árbol de gestionar su seguridad sea distinta. Entonces, tenemos que tener una capacidad de apreciación de mi naturaleza, mi estructura natural con el entorno que tal, ¿no? La naturaleza es bastante repetitiva, tampoco hay que aprenderse de los civil leyes, o sea, la forma que cogen las nubes cuando chocan con la ciudad es la misma que cogen los árboles para ser eficientes en la gestión, porque al final es un tema de aprendizaje. No me gusta estar a favor en contra de la intención de las alturas, etcétera, etcétera, y esto es, bueno, un intento de expresar qué pasa con el viento alrededor del edificio, ¿no? Es una cosa que es imposible de saber y tan solo de valorar, pero sí que a la que el árbol, la que sea, estará adaptado, porque él sí que detecta todo en cada sitio, entonces, será aquí más fuerte y más blando, aquí más tal, o sea, lo que toco significará cambiar cosas, como la fisiología, por delante de la mecánica, quizá el árbol tenga que hacer cosas donde riesgue algo más para poder sobrevivir y tenga un problema mecánico posterior porque no ha tenido tiempo de corregirlo. Esto es un estudio de riesgo que fue un poco casualidad o, bueno, no te das cuenta, Porque tú, esto fue para hacer el mapa, de decir, los árboles están aquí, pero tú vas a un campo, ves los árboles y dices, a ver, ¿qué riesgo tienen? Aquí se habían volcado unos cuantos árboles en esta zona de aquí, ¿sí? Quizá no es exactamente por lo natural porque veis un poco la influencia del entorno en las estructuras, ¿no? Esto es, digamos, la zona de roturas, ¿de acuerdo? Pero si uno mira y hace el salto al tema de vientos, a las dinámicas, etcétera, lo que tiene es que en esta zona tenemos el triple de velocidad de viento para cualquier tipo de velocidad. Entonces, típicamente, uno esperará roturas allí. Si yo elimino el primer árbol de ese rebaño, que es un tío así, que lleva toda la vida, ¡pum! Detrás tengo un cristo de los pasareces. ¿Sí? Pues fijaros qué influencia hay en modificar, en alterar, porque el árbol de adelante ha crecido siempre ahí, en frente del túnel, ¿no? Será más bajo, más robusto, más compacto, más aerodinámico. Además, esta zona justamente es una zona que se va elevando, ¿no? Así que tenemos, además, un incremento de velocidad por la elevación y un efecto túnel por tal, ¿no? Entonces, no hay defecto, no hay rotura, ¿no? Tenemos que empezar a valorar los árboles como esas seres que están adaptados al entorno, especialmente en temas de vientos, y entender qué razones hacen que los árboles estén allí cayendo, no estén bien, etcétera, etcétera. Ese es otro efecto túnel, aquí se caieron tres árboles al inicio de la calle, plátanos, pero es algo que no se cae, se arrancó, ¿eh? Entonces, el efecto túnel es importante. Otro efecto muy importante que no vamos a entrar, porque es un tema de riesgo, pero cómo la naturalidad de las estructuras implica automáticamente seguridad. O sea, con certeza, que se lo conocéis ya, que hay James, que James habla de la capacidad de amortiguación del defecto basado en la licitación de la regular resonancia, ¿vale? La resonancia es que cuando yo muevo un elemento, las veces se hostila hasta llegar a la posición original, ¿vale? Entonces, hay un estudio interesantísimo, la textura está colgada en internet, la puedes bajar, explica cuantas más ramificaciones tenga, más rápido el árbol vuelve a la posición original, significa que cuando viene el siguiente viento yo estoy en posición cero. Si estoy yendo y viniendo, cuando viene el siguiente viento, me toma con más facilidad. O sea, que una de las características automáticas del aumento de ramificación, cosa que afecta yo con la poda cuando altero las estructuras naturales, es la amortiguación de los árboles. Y un montón de cosas que no sabemos. O sea, y se me ha ocurrido tres cosas, la dinámica, no sé qué, o sea, habrá más cosas que, aunque sea seguro creciendo normal. ¿Vale? Esto es una propuesta, sería un árbol más natural a la derecha, la foto es muy mala, la de la izquierda menos natural, en este caso en plátanos, y esto es la resonancia, es decir, cuántas veces oscila una estructura en función de los ejes que tiene. Entonces, cuantas más ramas dejo en el árbol, más seguro es el árbol. Más seguro, perdón, menos resonante es el árbol, que es una de las características de menos sensibilidad a los vietos. Las palmeras que son hiperresonantes, porque tienen muy pocas ramas para amortiguar la oscilación, la única manera de sobrevivir es ser muy flexibles, porque van a tener que comerse los vaivenes seguro. Entonces, la estrategia de no-ortiguación implica alta flexibilidad. ¿Vale? Bueno, sí que se dan a veces, estos son árboles de ciudad, pero sí que se dan a veces errores en el diseño estructural de los árboles, estos serán provocados por podas o marcas de plantación que yo tengo que aprender a corregir. La naturaleza no es perfecta al 100%, ya digo, la fisiología pasa siempre por delante, la mecánica va detrás, a veces no llega a coger a las necesidades de supervivencia e implica estructuras peculiares, ¿no? Entonces, si los podores hacen falta, si hace falta evaluadores, o sea, no hay que dejarlo todo, pero, digamos que la manera de verlo es que el árbol sabe mucho ya y lo que tengo que saber es cuándo se equivoca y por qué se equivoca. Y eso, se están muy atentos sobre todo a los cambios, ¿no? Esta es una rotura de un roble debido a un exceso de lateralización por la competencia que me obliga a ir muy lejos. Entonces, esta foto me parece alucinante, ¿no? Fijaros, ¿cómo veis los árboles y las casas aquí, ¿no? ¿Quién sabe de gestionar la nieve aquí? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, ¿quién sabe? ¿Sí? Es bestial. ¿Sí? Pues, el árbol gestiona los vientos, las luces, las cargas, ¿no? De la misma manera, con esa eficiencia, sin que tú, a lo mejor, no te des ni cuenta, ¿no? Así que, bueno, hay un mundo chulo, bonito, para entender, ¿no? Esto lo hemos visto antes, esa, esto ya en el tiempo, ¿no? O sea, ¿o no? Bueno, esa, 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 freno de la velocidad del viento es lo que genera el efecto rebaño, aquí tenemos la zona de no viento, digamos, ¿no? Así que el árbol siguiente puede, fijaros, este es el ángulo que Matek describe, ¿vale? De falta de pico, porque esta es una pared, es una simulación, pero aquí es donde se sitúa la siguiente población. O sea, cuando tengo una alineación de una cara, especialmente, tengo favores de viento, tengo esa curva de crecimiento. Ha de ser más, ha de ser menos, ¿no? Si la tengo podada, no veré nada, pero una cosa homogénea, pero si el árbol se exprese de manera normal, tendría una curva de crecimiento, pues eso hay que saberlo. Y esto es una lenticela aerodinámica aplicada. ¿Por qué los perros están ahí? Si están fuera, tienen más luces, y allá, por estar fuera es jodido. Entonces, ¿vale? Necesito estar colocado en una posición, porque eso es excelente desde el punto de vista de la eficiencia. Si yo corto un árbol porque me parece peligroso o no me gusta, o lo que sea, lo que hago es estropear el conjunto. Si puedo las ramas secas, ya que las ramas verdes empiecen a moverse más, voy a fabricar roturas en ese agujero, en el carenado del Ferrari. Pues que las ramas secas ya están ahí por algo. O al menos el árbol está suficientemente de alta las ramas secas como para tenerlas ahí. Si las quiero sacar, tengo que sacarlas muy despacio, suavemente, un porcentaje pequeño. Y son las que estén asociadas al riesgo. Antes hemos visto fotos de árboles individuales, ahora estamos viendo fotos de grupos, exactamente la misma, ángulos de seguimiento, que teníamos los mismos. Y esto es un hecho que hay que constatar porque cuando uno hace actuaciones en urban forest, es decir, en bosques urbanos, estas leyes de rebaño están cumpliendo, ahí están los ángulos, están los frentes de ataque, están las zonas de impacto. Entonces, ahí tengo todo expresado, no puedo alterar las cosas de manera normal. Tengo unas zonas, digamos, no digo que sea el ángulo perfecto, pero hay una geometría que la naturaleza adquiere para ser eficiente, si yo no sé de nada de eso, podo, toco, remé, muevo, cambio, y lo que hago es, coño, se han roto los árboles, un poco más. Esto es una poda de propuesta de, esto es un colegio, en el que los padres están todo día, es que los árboles son muy altos, son muy altos los árboles, lo que decía John, y tienes que explicar, no, pero son seguros, lo que cae es muy pequeño, tal, en fin, tal, entonces, bueno, hay una poda constante porque es 25, bueno, ¿qué se busca? pues esto es como está, esto es como se transforma, buscando una línea aerodinámica donde no haya cosas que salgan, donde el viento pase, no se agarre nada, ¿sí? Esto es una experiencia interesante, esto es, aquí se tala un árbol, y es por muerte, por tal, o sea, a veces pasan cosas, no siempre la culpa es que seamos malos, ¿no? A veces se corta un árbol o se cae por la tormenta, a lo mejor, ¿no? Y empiezan a haber roturas aquí, ¿no? Entonces, y además tenemos un efecto túnel aquí y tenemos roturas aquí, ¿no? Bueno, no hay defecto asociado, ¿no? No podemos, no es que hay una pudrición, muchas veces estas ramas se clasifican como a Sumer, 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 Blanchdruck, ¿no? Que es la caída de verano, porque volvemos a mi puta idea, pues, es verdad que en el verano hay una pérdida de urgencia, pero estos momentos asociados a ramas excesivamente desventas, poco cónicas, que han sufrido una desecratación progresiva, ¿no? Me cargo el primero, el segundo más, el tercero más, o sea, y hay un efecto dominó debido a una actuación que pasó hace dos o tres años, ¿no? De hecho, muchos de los accidentes mortales se dan en ciudades donde hay estudios de riesgo, pero son cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, un plátano en Francia mató a 13 personas hace, tal, y lo que pasó el año anterior es como una tormenta muy bestia que eliminó todo el arbolado alrededor del plátano, el plátano era un señor árbol singular, ¿eh? ¿eh? Por tal, no sé qué, estaba perfecto, sí, solo que se desadaptó, solo que se desadaptó. Entonces, el año siguiente, la siguiente tormenta, el siguiente, ¿vale? Se cargó a 13 personas. Ahora no estaba bien, ya, pero había una inexperiencia de la dureza del entorno porque había estado siempre protegido por el efecto rebaño. ¿Vale? Bueno, estas son roturas sin defecto, estos cedros de antes, ¿vale? Esto es una propuesta de reducción para minimizar esta progresiva aparición de roturas asociadas a la aerodinámica, a la pérdida, en este caso, aerodinámica. Cuando lees cosas así, dices, uff, claro, sí, a lo mejor tengo razón, ¿no? Pero, claro, yo a lo mejor no puedo fragmentar un rebaño a la bestia, constantemente, porque me riesgo a generar, siempre pasa así, no hombre, el árbol se readapta, o sea, el árbol no, veas, me ha estropeado, ya soy una oveja sola, y luego, ya seguro que me come, o sea, no, me intento acercar, aumento la conicidad, refuerzo, me adapto, pero hay un tiempo, no demora, y claro, si tengo 50 mil años en mi ciudad, o 100 mil, o lo que sea, pues claro, y multiplico esa actuación de manera masiva, tengo consecuencias. Vale. Nada más, hay alguna cosa más que se me ha escapado, pero bueno, como ha dicho el lapsus de perder y volver a empezar de cero, pues es lo que, nada, he perdido incluso, y de muchas gracias al final, pero así que... aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina